¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings. Ayer no tuvisteis vídeos, chicos. Básicamente no tenía nada preparado y para hacer un vídeo de Prissy corriendo y que saliese mal por el estilo o me lo publicase mal YouTube, pues decidí no subir vídeo. Así que hoy volvemos con la normalidad, chicos. Ya sabéis, vídeo diario, suelo subirlo sobre las 8 de la tarde o la española. Así que, pues, aquí lo tenéis. Hoy vamos a ver otro episodio de cómo tamear. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en los nuevos dinosaurios que metieron en la última actualización de Xbox One. Hoy vamos a ver al único dinosaurio terrestre que metieron y es nuestro amigo el Woolly Rino, también conocido como Rhinoceronte Lanudo. En él vamos a ver, ya sabéis, las características y cómo o la mejor estrategia para poder tumbarlo y tenerlo para nosotros y más, chicos. Vamos a empezar. Habitat. El Rhinoceronte Lanudo, también llamado Woolly Rino, es un animal que principalmente, como su propio nombre indica, vamos a encontrarlo en zonas de temperatura fría. Lo vamos a encontrar en la zona de la nieve, aunque también podemos probar suerte en Northern Plains y Western Plains, en zonas que haya llanura. También podéis encontrarlo por la playa, pero estas zonas son las más comunes. ¿Os acordáis del vídeo de las cuevas que vi dos? Pues me tiré sin exagerar, chicos, 30 minutos en busca de uno, porque, no sé, por obra y magia del Espíritu Santo, desaparecieron, porque les dio la gana. Y me encontré único, el que veréis en el vídeo, en la cima de la montaña, que telita con el bicho. Era nivel 104 cuando me quise dar cuenta, dije, hostia, para tamearlo lo que voy a tardar. Las estadísticas base, chicos, a nivel 1 las tendréis ahora mismo en pantalla, ya sabéis que en la descripción dejaré el link de la wiki para que consultéis cualquier tipo de duda acerca de este dinosaurio o cualquier otro, ¿vale? Vamos a ver su velocidad. Tiene una velocidad base andando de 185. Sprintando salvaje, alcanza una velocidad de 936,6. Domesticado, tiene 1119,3. Corre, corre un cojón. Un cojón, pero cojón. O sea, corre este bicho, buf, y más. Nadando, tiene una base de 300. ¿Cómo tamear al Wurrino? Este animal en cuestión, chicos, no tiene ningún misterio a la hora de tamearlo. Tenemos que tener presente los dos factores de siempre. La alimentación y la estrategia que usaremos para tamearlo. Vamos a ver su alimentación. Y este animal es un poco tiquismiquis con la comida. Le gusta el kibble de Terrorbin, seguido de vegetales, que os recomiendo 100% que lo alimentéis con zanahorias, ni con patatas, limones, ni con mazorcas, ya que no suele subir mucho. Lo probé, lo cogí del inventario y no suele subir mucho la barra de tameo. O sea, con lo que más subía, con el vegetal que más subía, perdón, subía con las zanahorias. También les gustan las mijo berries y seguidas de las demás berries, ya sea, tinto berry, la azul berry, la mar berry, las que sean. Segundo factor y estrategia, vamos a optar por la más fácil, que es coger a nuestro amigo el quetzal e ir en su busca para agarrarlo. Pero el Argentavis no puede con el Wully Rhino, tendremos que usar un quetzal. Si no tenéis un quetzal, tendréis el vídeo de cómo tamear al quetzal en el canal. Tendremos que ir con el quetzal, chicos, y agarrarlo para meterlo en la caja de tameo. Esa es la forma más fácil, a mi parecer. Otra forma, si queréis tamearlo a pie, por tierra, tendremos que tener mucho cuidado, ya que cuando le peguemos la flecha, él va a cargar contra nosotros. Y tiene este bicho una característica que, como nos envista, nos parte en 8000 trozos. Así que mejor optar, chicos, por la estrategia de la caja de tameo. ¿Qué es Tatsubo cuando suba de nivel? Este mamífero en cuestión es una mala bestia. Nos servirá tanto como para viajar, como también para el PvP. Ya que este animal tiene una característica muy peculiar. Y es que cuando empezamos a esprintar, este animal a la derecha le saldrá un corazón. Cuando el corazón está cargado y enviste, el daño se incrementa, lo que hará muchísimo daño. Lo que recomiendo subir sería el daño a melee para que sea aún más mala bestia, la vida y la estamina. Hasta aquí, chicos, el vídeo de cómo tamear a vuestro Guri Rino. Mañana tendréis el cómo tamear al Danclosteus. Y pasado, probablemente, veamos los comandos. Ahora, cuando termine de editar el vídeo, me iré un momento a mi server porque tengo que hacer muchas cosas que os sorprenderán a muchos de vosotros para el canal. Así que sin más, chicos, me despido. Agradecería que me dais un pedazo de like, reventar el botón de like, suscribiros si no lo estáis, chicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.